Buenas tardes, gracias por compartir este momento con Altos TV. Hombres, zapatillas, con cubiertos y reciclados, ni se llegan por aquí. Nada más no me llega a la vista. Usamos tus correos de la puerta. Usamos tu correos del termo y tu correos de guampa. Aquí les pones las puertas, las puertas, que ven aquí. Sigamos billeteras para hombres y mujeres, tira de brilleras para mate y matérias. la pastilla para la dama de todo esto todo lo que se hace de cuero todo lo que tenemos acá para el asadero para el padrillero para dos personas para dos personas para cuatro para seis personas para una persona importante de venta porque va a ser el asadero y el asadero se va a ser el asadero el asadero termo variado con pelo así repujado pintado es todo pero todo pero todo hecho a mano con las carteras con la bandolera mochila de cuero con aplique con pelo de la cuero la de tacito no hay que púrpate por ejemplo para emplear pero no colocar más sugeros ya pues y la butaca de la mesita estaba ya bella de sanas estaba llego cinto cinto de cuero al cinto de cuero diferentes colores diseño ya de copa y te haré con la sombrero por el tiempo para la sombrero porque por una porque cuáles son pero a peña con ese ser el padre maní por tanto en la persona para este grande cosa esperaba se pilló en eso ahora tenía que ver ya por apete menos de necesaria ni regalo especial la idea de padre hay a pisa tamba ella de coco atriba de amigos a sandera se te lo voy a visitar la hora de ciudad a la hora de feria patiferia permanente de lunes a lunes todos los feriados porque siempre la turista que el feriado